Bueno, comisario, se realizó un importante operativo este fin de semana con resultados positivos, ¿no? Sí, sí, sábado y domingo ya realizamos un gran operativo que ya había sido predispuesto por la superioridad. Estuve al mando de ese operativo con la gente de Carlos Pá, con el jefe de compañía de los CAP y de las motos de Carlos Pá y tuvimos también la colaboración de las unidades especiales de Córdoba. Bien, ¿cuántos autos y motos fueron controlados en total? Y automóviles, casi llegamos a los 4.000 automóviles controlados. Tuvimos cerca de 900 y pico de personas y taxi, unos 50 taxi, motocicletas, cerca de 700 motos. ¿En qué zona controlaron? Nosotros, el ejercicio del operativo fue el siguiente. Primero fue de entrada y salida de la ciudad de Carlos Pá, como lo venimos haciendo, programando lo que es poder bloquear en el caso de que existiera un hecho grave. Entonces nosotros constantemente hacemos el ingreso y el egreso con los controles vinculares totalmente controlados. Comenzamos a controlar ahí, después diagramamos un operativo de saturación sobre la costanera y sobre lo que es el centro nuevo y viejo, con un grupo especial que tiene la motocicleta de Córdoba, que tiene el nombre Sion, que son grupos especiales. Bien, ¿cómo es la preparación de este grupo? Bueno, este grupo tiene una gran capacidad operativa, ya que ellos tripulan la motocicleta, utilizan arma larga, en el caso de que tengan que utilizar el entrenamiento de ellos es poder manejar una arma larga encima de una motocicleta y, bueno, subir, bajar muchas veces en movimiento. Situaciones que por ahí para cualquier motocicleta no lo puede hacer. Ellos tienen constantemente un entrenamiento en referencia a esto. En este operativo específicamente, ¿qué resultados tuvieron? Tuvimos un gran resultado positivo, tuvimos una merma impresionante en lo que ellos han hecho, estuvimos también en caballería trabajando en los balnearios, lo que nos ayudó, y guardia infantería. En la guardia infantería trabajamos sobre también las entradas de la ciudad, a posteriori hicimos trabajar sobre la avenida Cárcano, y caballería trabajó todo lo que es fantasio, no estuvo, digamos, disminuimos mucho los hechos que había de robo de bolsos, muchas veces la gente se va a bañar, deja los bolsos, disminuimos prácticamente a cero este fin de semana los hechos que tuvimos en referencia a los bolsos y demás, y también la gente se acercó a la policía con los chicos por el tema de los caballos, bastante llamativo, así que eso también no fue productivo en ese tema. ¿Hubo personas detenidas? Sí, sí, tuvimos personas detenidas por hechos de robo, precisamente los balnearios, tenemos secuestro de celulares, también de carteras, y hay unos elementos personales como C-Zapatilla y OJ que también habían robado estos de encuentro, aprovechando, que la gente se va al agua. Y cuando ingresa a la ciudad tuvimos un pedido de secuestro, un auto que tenía un pedido de secuestro también se lo detuvo a las personas que venían tripulando el auto. ¿Van a contener este tipo de operativos durante el verano? Sí, 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 la idea de la jefatura nuestra es proseguir con estos operativos, es más, mañana venir a nuestro director general del departamento de Norte a implementar otro operativo, de lo cual sumaríamos otros recursos, de lo cual él seguramente mañana va a hablar. O sea que a todos estos recursos que venimos utilizando nuestro propio de Carlos Paz, sumado a lo que nos da Córdoba con unidades especiales, eso nos sumaría otros recursos más, que eso ya lo hablaría el general cuando venga. ¿La idea fundamental de esto es la prevención, más que de hecho en sí de agarrar a los delincuentes? Sí, sí, la prevención, la prevención es la idea fundamental esta, de que Carlos Paz, este controlador de que ingresa a que egresa a las personas. Por eso nosotros tenemos un dispositivo ya de grama, un control de vírgula, lo que entra a sexo y a egreso de la ciudad, para en algún momento cortarlo que necesita un hecho grave. De todas maneras le queremos mostrar estos teléfonos CAT, que son los teléfonos que utiliza el personal nuestro, tanto la entrada como la salida de la ciudad. Estos teléfonos muchas veces van a ver ustedes los policías, que es como que estuvieran mandando un mensaje, pero en realidad están controlando el vehículo o las personas. Acá una vez que se controla, espera menos de un minuto y sale el resultado de lo que se ha pedido. Algo que agiliza muchísimo el trabajo, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Nosotros antes trabajábamos con la central, a veces lo seguimos haciendo, pero la central tenía una demora de un minuto, a lo mejor para resolver si esa persona tenía un pedido de captura o el auto si tenía un pedido de secuestro. Esto es prácticamente inmediato. Por eso nos ha dado el resultado de que este fin de semana casi llegamos a los 4.000 autos en 10 horas.